Bien, como hemos visto queridos amigos, a Yolanda Barcina la legislatura se le ha puesto bastante cuesta arriba, pero ¿conseguirá remontar? Como experto en remontadas en mitad de legislatura, Dani Mateo, ¿nos puedes ilustrar sobre el caso? Sí, hombre, seguro que sí, seguro que remontá porque Barcina es una experta en esquivar golpes. Barcina, Barcina es como Bruce Lee. La única diferencia es que no es china, ni, bueno, ni tampoco karateka, ni actriz. O sea que no, bueno, no es como Bruce Lee. Sí, perdonad que se me hace un poco la hoja. Pero esquiva golpes, esquiva golpes. Por ejemplo, como recordaréis, nada más llegar al cargo, se destapa que Barcina, durante su etapa como alcaldesa de Pamplona, cobró 68.000 euros en dietas de Caja Navarra que no se registraban en las cuentas de la entidad y se cobraban por duplicado o triplicado. El Tribunal Supremo archiva la causa en su contra, pero la líder de UPN devuelve las dietas. Sí, 68.000 euros en reuniones son muchos euros. Pero es que a Barcina le gustaba tanto reunirse que es la única abstemia que, bueno, se había apuntado a Alcohólicos Anónimos. Pero no se quedó ahí. Empezó a renunciar a dietas, se fue liando, se fue liando, y bueno, ya que estaba, también renunció a sus dietas como presidenta de la comunidad autónoma. Y diréis, pero bueno, qué austera, ¿no? Hombre, hombre, tan austera que en premio a su austeridad decidió subirse el sueldo. Concretamente, un 33%. Pasó de cobrar 69.534 euros a cobrar 92.712. Es decir, 23.178 euros más. Bueno, es una forma diferente de dieta. Es como si dices, mira, me voy a quitar el pan, pero lo voy a sustituir por bollicaos. Y es un gran error, porque cuando mojas el bollicao en la salsa de los callos se deshace. Otro ejemplo de la capacidad de la presidenta Navarra para esquivar los golpes lo tenemos en esto. 2003. Una revista de interiorismo publica fotos de su vivienda y sus vecinos la denuncian. ¿Por qué? Porque se hizo un duplex de 188 metros cuadrados con piscina incluida, uniendo, ya ves tú, siete trasteros. Una reforma prohibida por las ordenanzas municipales de Pamplona, aunque finalmente, pues, un juez archivó el caso. Yo creo que en este asunto de los trasteros los vecinos denunciaron por pura envidia. Normal, lo que ellos usaban para guardar la bici, pues, Barcina lo aprovechó para montar un velódromo. Pues bien, este hombre, ¿qué digo este hombre? Esta sirenita de las nieves, ¿qué digo sirenita de las nieves? Esta campaña de publicidad impagable contra los excesos del Jagermeister es el último ejemplo de una tradición milenaria española. Hacerse corrupto para poder pagarse juerdas. ¿Es o no es así, Dani Mateo? Vaya que sí es. Wyoming, ¿dónde termina la fiesta y empieza la corrupción? Pues en un after hours, el del soto del real. Lo de Enrique Ortiz es tan solo la puntita del iceberg. Dani, sin duda es interesante eso que tienes que contarnos, pero vamos a hacer una breve pausa y luego nos lo cuentas. ¿Te parece bien? Saltaría más. Y así te lo aprendes de una vez. Bien, en unos minutos estamos. Muchas gracias, queridos amigos. Antes de la publicidad he interrumpido bruscamente a Dani Mateo y le preguntaba si era cierta esa leyenda urbana que afirma que la gente se corrompe para celebrar grandes juergas. ¿Nos puedes ilustrar sobre el tema, Dani Mateo? ¿Por qué pregúntalo que ya sabes? Sí, hombre, sí. Lo de Enrique Ortiz es tan solo la punta del iceberg. En el intermedio hemos descubierto cuál es la verdadera razón de la corrupción en España. ¿El dinero? No. ¿El poder? No. ¡La juerga! El desmadre, el despiporre. Empecemos, cómo no, con Luis Roldán. El exdirector de la Guardia Civil fue condenado en 1998 a 28 años de cárcel por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa al demostrarse que se llevó 435 millones de pesetas de los fondos reservados y 1.800 millones en comisiones. Entonces, ¿cómo llega un director de la Guardia Civil a hacer esto? Por su adicción. ¡Su adicción a la juerga! Al igual que ocurriera con Ortiz, Roldán también fue fotografiado, digamos, de fiesta. Interview publicó en 1994 estas fotos de Roldán, o sí, en calzoncillos, celebrando una orgía, pues, con drogas, prostitutas y, lo que es más grave, haciéndole el amor a algo que parece una oveja negra hinchable. Eh, bueno, prostitutas y ovejas hinchables. Aquí nació el refrán español, no hay que mezclar churris con merinas. No está confirmado, pero todo apunta a que el fruto de esa noche de amor y confusión es la oveja doli. Siguiente ejemplo de que es la necesidad de tener dinero para juergas lo que lleva a un español a cometer delitos de corrupción. Los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Álvaro Pérez, el bigotes Correa, imputado por haber cometido, supuestamente, delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, asociación ilícita y falsificación documental. Y el bigotes por delito fiscal, que dicho así, parece hasta poco. ¿Cómo lograron estrechar sus relaciones con los altos cargos políticos? De la única forma que sabían, de juerga. De nuevo, interview, el Instagram de los corruptos, revela que los integrantes de la trama Gürtel participaron en fiestas sexuales en clubs de alterne como el Picmalión, con algunos alcaldes, empresarios y periodistas. Aquí podemos ver al bigotes posando con una de sus amigas. Bueno, y queda la duda de si eso que tiene entre las piernas, bueno, no se ve porque lo han pixelado o porque lo tiene desgastado de tanto ir al Picmalión, ¿eh? El pájaro. Pero además de las orgías, a Correa, que se hacía llamar, y esto es real, Don Vito, también le gustaba irse de fiesta a la feria de abril, aquí le vemos bailando, al Rocío, de nuevo le vemos bailando, y de Mariscada al Caribe. Que es normal que la criatura comiese tanto porque se pasaba el día bailando y tocando el tambor rociero. Correa era el misterio de la Santísima Trinidad en la juerga. El chuli, el pai y el cabra en una sola persona. Y seguimos con corrupción y juerga. Otro de los imputados en el caso Gürtel, el número 2 de la trama, Pablo Crespo, que se hacía llamar, atención que esto es cierto, Maxwell Smart, superagente 86. Wow, exdiputado por Pontevedra, por el Partido Popular, acusado de pertenecer a una trama que ha cometido delitos de blanqueo, delito fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Maxwell Smart, el bigotes, Don Vito... Esto demuestra que la trama Gürtel se ha cometido... o se ha cometido errores. Porque el que debería estar en la cárcel es el que les ponía los motes. Pues bien, Pablo Crespo, Maxwell Smart, también tiene fotografías disfrutando de cacerías, fiestas flamencas y capeas, como la que estamos viendo. Y que también publica, como no, interview. En ella, Pablo Crespo acabó siendo cogido por una vaquilla. Como podéis ver, la vaquilla le está haciendo a Crespo lo mismo que Roldán le hacía a la oveja hinchable. Ya lo veis, los españoles no son corruptos por dinero, son corruptos por no saber decir... Mira, me tomo la última y me voy a casa. Muchas gracias, Dani y Mateo.